estamos 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 ya no estamos que estaba viendo así con la cámara como justo la tenemos tenemos a editar pero bueno ya estamos bienvenidos a este nuevo directo claro que sí bueno chicos como en el día anterior ir lanzando vuestros comentarios vuestras preguntas de lo que os apetezca que hablemos de momento somos tres en el canal pero bueno de lo que os apetezca hablar que obviamente entiendo tendrá que ver con la actualidad del real madrid pues lo vamos lo vamos hablando lo vamos hablando como se diría en italiano vamos hablando y eso pero bueno si os parece vamos a ir introduciendo un poquito pues lo que es la actualidad con la previa que por cierto luego en el canal vamos a subir la previa vídeo que hemos hecho vale la previa del partido de la madrid villarreal de acuerdo luego son las nueve y media más o menos más o menos vais a tener la previa vale por la noche antes de el día de mañana y nada un poquito contarme sensaciones como veis la liga pensáis que tenemos alguna opción pensáis que la atleti va a pinchar que no hay ninguna posibilidad real de competir ya esta liga que la atleti va a ganar junto y nosotros da igual lo que hagamos bueno a ver cómo me como me respiráis en estas horas los problemas menos bueno yo de pronto la veo muy complicada que yo digo que la veo muy complicada no no de pronto me reí y ya me dijiste por qué te ríes no no pero era diferente te puedes reír el otro día que estaba más caliente que el cenicero de un bingo entonces era diferente de acuerdo era distinto estaba muy cabreado con lo que había pasado después de que pensaba que iba a pinchar el atleti ahora estoy en una situación de bueno estoy como en una calma tensa una calma chicha por decirlo de alguna manera esperando un poquito que lo que pase pero bueno yo creo que la atleti va a ganar la liga por cierto ya habéis visto en la convocatoria luego os lo comentaremos tanto sergio ramos como rafa barán han entrado hasard se cae que yo creo que no sólo se cae de la convocatoria espero que se caiga del real madrid para el año que viene espero que no continúe ni un minuto más como jugador del real madrid una populista pero es que yo ya mi paciencia con hasard ha acabado ha terminado no quiero verle jugar más en el real madrid porque ya es que más allá de una cuestión de calidad de talento y estas cosas que creo que ya ha ido perdiendo por no cuidarse es que ya es una cuestión de profesionalidad ya que ya el fútbol le da exactamente lo mismo es algo bastante complicado no sé qué decirte ahora que a mí desconcepta porque yo pienso que a lo mejor cuando vuelve puede dar el máximo y ya no se ve como hasta el de antes que cuando tuvo al principio que se lesionaba que volvió un poco con miedo ahora vuelve bien pero igual nos da todo de sí entonces me disconcepta un poco me gustaría verlo bien y muchos dicen bueno lo que puede pasar que la eurocopa haga un excelente eurocopa con bélgica con un lacito con un lacito y se ve mejor así va a ser más sencillo de vender con el contrato que tiene que no es pequeño con lo que cobra que no es poco pues será mucho más sencillo se hace una buena eurocopa aunque dudo que la haga pero si la hacen porque cada calidad tendrá ahí dentro de sí mismo aún quedará algo de esa calidad diferencial que me gustaba en la premia pero aquí no vamos pero bueno un poco a ver es hasta pero también que te pregunto no tiene algo que ver con el parte de entrenadores físicos de real madrid porque estaba viendo las fotos del último partido real madrid y vice real por ejemplo estaba lucas vásquez estaba carvajal estaba jazar en el último partido no de la primera fase entonces ahora ninguno de estos están otros que también faltan no estás diciendo que es una cuestión de físico global pero es que eso lleva al margen eso va aparte una cosa es el físico y otra cosa es la preparación de cada futbolista vale una cuestión es el físico global como se trabaja el día a día jazar llegó gordo al real madrid gordo llegó mal llegó fuera de forma llegó pésimo y a partir de ello acumulando una serie de lesiones que le han impedido tener un ritmo competitivo alto ha tenido la alta médica en ciertos momentos pero nunca ha tenido la alta competitiva jamás en el real madrid o casi nunca salvo algunos momentos donde parecía que satisfaba algo pero bueno tenemos alguna cosilla no alguna pregunta comentario un saludo de gloria hola chicos yo la liga la veo muy difícil y ando por aquí para aprender me gusta mucho lo que comentáis bueno muchas gracias gloria muchas gracias gloria estamos contentos de que estéis aquí y si la liga la liga la liga está como está está muy difícil es que el madrid con los jugadores que tienen con todo lo que ha pasado mañana yo creo que va a ganar el partido pero si el atletic gana también eso va a ser muy difícil va a ser imposible va a ser imposible si pasa eso es imposible pero te he entendido lo que quieres decir es que el atleti va a ganar entonces claro por mucho que gana en madrid pues nos va a dar exactamente lo mismo si yo pienso yo pienso exactamente lo mismo tenemos que terminar bien de la mejor forma posible intentar dar la mejor sensación como equipo ha sido una temporada durísima más lesiones que nunca por medio también porque sigo un hobby de por medio con mil y una historias a del atleti también tuvo muchos valores con hobby pero el barça cosas raritas el barça es curioso porque solo creo que se osegui roberto no estaba lesionado la verdad que yo en ese aspecto es un mal pensado no tengo pruebas por supuesto porque todos los equipos contenidos muchos casos no el atleti en madrid lo demás ha sido una cosa de locos de locos absolutamente yo del madrid si queréis vamos a ir hablando de cosas del futuro vale porque yo creo que a la gente le mola que hablemos de fichajes también un poquito de lo que está hablando de papel de todo lo que se está hablando de lo que puede llegar de lo que puede irse pero también tenemos que pensar y lo dejo ahí en que para que puedan llegar hay que también hacer quizá la gente quitarse contratos muy importantes contratos muy difíciles en contratos como los de bale jasar marcelo isco contratos que quedan un año en estos casos como el de bale como el de marcelo como el de disco y que a ver quién es el guapo que les pagan esas fichas que tienen son de alta así que son jugadores que no están ya para rendir a más alto nivel siendo moderado por no decir otra cosa es lo que sí es lo que yo pienso lo mismo donde irá disco donde podría ir disco o marcelo marcelo no creo que quiera volver a brasil en este momento disco jugar en algún equipo aquí compraréis como hacer yo no tengo ni idea de quién lo los pichar y entonces el madrid tiene que negociar hay que tener en cuenta que madrid tiene que negociar contratos complejos para que hacer que llegue gente para mí es muy importante que lleguen 45 futbolistas de nivel y cuando digo 45 jugadores de nivel me refiero a mbappé y a partir de tres o cuatro jugadores satélite que un poquito sume a nivel físico a nivel de juventud a nivel de categoría a nivel de calidad de experiencia por ejemplo álava para llegar gratis para que pagar una buena ficha luego vamos a ver el tema de la xrath vamos a ver si van a continuar no yo espero que renueve haremos un vídeo a medio plazo sobre el madrid que me gustaría también un poco para que vosotros os mojéis que que madrid futuro os gustaría para la próxima campaña lo de ramos de por hecho que no va a continuar el que se vaya a los juegos olímpicos fue la eurocopa juegue lo que le apetezca que le vaya bonito que le vaya muy bien muy agradecido por los servicios prestados un tipo que mientras ha pensado exclusivamente en el real madrid ha dado absolutamente todo en el momento en el cual ya su físico no lo ha acompañado las lesiones no le han acompañado y hemos visto a un ser que ramos fuera de onda y fuera de lugar ha pagado por la cobertura a nivel profesional en además en un contrato el último año es cuando más tienes que demostrar si realmente te interesa jugar en el gran madrid o no bueno hemos visto que se cerramos en el 2021 ha sido titular en un partido que hablo de hablando de fichajes se pregunta al muñeco gallardo mítico de river y ex jugador de sevilla no 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 veo no veo un entrenador de de fuera del fútbol europeo creo que la línea jonathan vale un poquito introduciendo lo que estás comentando sería un técnico o bien de la casa alguien que haya estado varios años como jugador con experiencia en la cantera del real madrid es decir raúl por ejemplo otro nombre que no os voy a comentar que a mí me gusta mucho os comenté en el vídeo de candidatos entrenador del real madrid si no lo habéis visto deberías verlo y luego la otra opción es un entrenador con pedigree con experiencia que haya ganado títulos que haya entrenado grandes jugadores y tenga experiencia internacional caso de alegrí jacquín leff aunque el caso del alemán no lo veo y espero que no a mí no me gusta para entrenar a la madrid y el caso de alegrí pues sería interesante a lo mejor en un momento donde necesitas hacer cambios y un tipo de su enjundia más allá de sus limitaciones como entrenador tiene un palmarés importante yo a mí el entrenador que me gustaría para el drama de en caso que decidan se fuera y viendo un poquito el perfil que se está buscando sería y podéis morderme si queréis lo que sea xavi a los ahora está con el sanse con el real b la sociedad b intentando subir de hecho está jugando frente a la andorra de pique si no me equivoco y está intentando subir a segunda división y me parece una figura muy interesante por lo que aborda por lo que le rodea por su perfil por su carisma es que creo que es el entrar del real madrid no sólo tener grandes fundamentos técnicos tácticos a nivel de cabeza sino también tener la personalidad conocimiento de lo que es el club también la manera de afrontar el tema público la presión el saber testear y maniobrar en todo esto y sabía alonso creo que es un poco esa figura con carácter competitivo que era como jugador pero también con personalidad con educación que cae bien y es un tío a mí sinceramente me genera muchas cosas buenas pero bueno eso no quiere decir que sabía alonso sea futurismo lo que dice solamente quiere agregar lo que yo no está la verdad también es que por lo que no saben river no estaba no de madrid pero ya que hablamos de lanzado ha ganado un partido con 20 bajas por porque ha hecho algo casi imposible de hacer ganó un partido de libertadores entonces creo que es por eso que yo no te lo menciona algo lo imposible en este caso pero bueno yo creo que no es una opción pero bueno oye que además cada cual tiene sus gustos etcétera lo cual está fenomenal claro que sí pero bueno vamos a ver qué entrenador se postula para entrenar al real madrid la próxima temporada a mí desde luego pues ya os digo un poquito el perfil que se marca eso bien uno de cantera con raúl con sabía alonso algo así a mí desde luego es un tío que me gustó muchas cosas que hizo con vacas sagradas del vestuario o bien un perfil más en jundia con un gran currículum varios clubes importantes entrenados pero unas preguntas más preguntas más un poco para el baloncesto en miguel ángel pregunta qué fichajes hará el madrid de baloncesto puedes saber miguel ángel gracias por la pregunta bueno vamos a ir por orden si te parece vamos a comenzar de base de base activos del juego exterior pasando al interior en cuanto al juego exterior yo creo que el tema de tomás el hotel está muy encarrilado había un acuerdo verbal cerrando con el base francés actualmente en asbal jugando y haciendo una muy buena temporada además en las ventanas fiba bien con con francia de hecho la lista de juegos olímpicos por la selección galaba estar parece un juego recuperado para la causa y que un tomás eutel en buena en buena lice en buen ritmo va a ser muy interesante ver en el real madrid cuando se tiros quedando sus propias canastas además un tío que no tiene el problema en las patatas calientes y fuerzas valores difíciles vale luego vamos a ver el tema tierra henry que han dicho desde vitoria que no es tan sencillo aunque desde madrid se apunta que se tiene ya encarrilado el fichaje ha declinado ir a los minnesota timberwolves lo cual está muy bien significa que no quiere testear otra vez el mercado nba recordemos que estuvo de manera muy breve en los poston celtics de manera b y luego pasando por el juego de de aleros a mí me falta un 3 pero que puede ser un híbrido hoy de hecho ya habéis visto si no lo habéis visto deberéis verlo el vídeo de coordinier jugador de nante también va a estar en el de los juegos olímpicos por por francia jugador espectacular me encanta tiene sus derechos los nets los blue linens equipo de moda ahora mismo pero que si no darse de la neve habría que fijarse en él me parece espectacular es un jugador con un talento tremendo sino pensar en un 3 tipo en un 3 tipo 3 puro como era gabidek y con la carne y chasonado ya sabéis situación de renovación tiene con valencia básquet vamos a ver cómo se fragua todo eso me parece un jugador muy bueno pero a lo mejor se miran otras opciones no sé hasta qué punto el contrato expira termina y el derecho de tanteo lo tiene un nuevo valencia básquet porque ha habido distintas informaciones creo que se va a fichar dos bases creo que se va a fichar un alero creo que se va a fichar también en caso de usman se vaya un 4 ya usé ahora se habla de tener más hace unos días y que le pueden hacer una tentativa forma de oferta muy interesante ya usé a mí me parece un 4 que encaja en la estructura necesaria con buena mano fuerte porque a bien es un jugador que dentro de 34 metros de cada lado es muy bueno también se que me parece muy interesante y los cinco ya los tenemos ocupados con tabares y por ayer o mochila y king kong lo tenemos ahí todo cubierto entonces por ahí mi ángel creo que van a ser 3 o 4 fichajes y depende del tema usman se van a ser tres o cuatro de los veteranos jules rudy espero continuar todos ellos hay que ver cómo se resuelve su contrato y de james y carroll igual que yo creo que va a continuar si no continuará carroll habría que buscar también un tirador y a ver cómo de las lesiones y cómo está tabares también porque no le hemos visto jugar ayer vamos a ver si de cara a la ligandesa no estoy preocupado yo creo que está dando descansos con todo el tema de pubis que ha ido teniendo no sé si alguna cosilla más pero bueno más o menos un poco la tesitura de la línea de trabajo estructural futuro va a ser esa y el tema de tabares yo soy tranquilo y creo que el equipo va a competir muy bien también está triste temporada que va a ir aportando ya está aportando yo estoy muy contento con el trabajo de sección de aboncesto igual que en el fútbol se hacen cosas bien mal en base de lo mismo creo que se pueden haber hecho cosas mejor cosas peor pero pero bueno bien muchas gracias miguel ángel porque te encanta el canal estamos intentando mejorar todo lo que haya que mejorar lo iremos mejorando pero bueno de igual manera contentos de que os guste el canal por supuesto vamos los que estáis aquí mencionamos nuevamente el sorteo no tenemos un sorteo en la cuenta está participando más gente se va sumando pero todavía me falta más gente para participar en ese vídeo principal del canal que pone el sorteo 3.000 suscriptores es ahí donde tenéis que colocar vuestro hashtag madridismo al día tenéis que vivir en españa tenéis que estar suscritos cuando desvivir en españa nos vale canarias y baleares vale para la gente latinoamérica lo siento mucho no podemos enviar la camiseta pero para la gente de españa sí sí tienes que poner ahí en el vídeo vale madridismo al día y entras en el sorteo cuando lleguemos a 3.000 suscriptores para esa camiseta oficial oficial del real madrid si de hecho bueno no sé si habéis visto de camisetas la nueva que tiene star wars del drama de básquet está muy guapa la camiseta nueva de la madre de básquet bueno es limitada y está muy muy molora sí sí más cositas que vamos a ir comentando de la actualidad algo de madrid femenino también tenemos que estar atentos de cada segundo puesto igual manera aunque hablemos a la del madrid femenino nos podéis preguntar del primer equipo de básquet lo que sea vale vamos a intercalando temáticas intercalando temas no hay problema y tocando todo que en este canal lo hacemos de hecho mañana termina en la ligue vamos a tener que vivir de como que el primer equipo siempre hay noticias fichajes y obvio pero digamos que de verlos los partidos son más viviendo las chicas y el baloncesto porque si no es una desesperación no tener el fútbol por ahora si hace que vuelva la eurocopa y podamos ver los jugadores va a haber muchísimos chicos este verano va a ver una auténtica barbaridad de cosas va a haber muchísimos una pregunta que todos queremos saber pues eso no lo sabe ni Arantxa Rodríguez no sé nos gustaría mucho saber de hecho se cree que se cree que sí a ver lo normal ahora mismo es que tanto Sofía como ella renueve no se está buscando una jugadora de banda en principio todo hace indicar que van a renovar las dos Jan Raui parece que ya está según nos hemos podido enterar nosotros el tema de Jan Raui aunque algunos siguen poniendo un duda por ahí en algún canal en principio el tema de Jan Raui está está hecho el tema de Esther también Lucía Rodríguez también Rocío Gálvez también entonces toda la base de jugadores españolas Naikari también que por cierto Naikari me encanta parece una jugadoraza a ver yo creo que la gente o el fútbol femenino con el Madrid tenemos dos partes por una parte nos gusta que hay un trabajo de base bueno que es el primer año en Madrid femenino que vamos a poder llegar a la Champions o estar ahí para poder vamos a jugar a la fase previa esperemos como segundas porque es más fácil luego porque es una eliminatoria no es una fase grupal y entiendo que hay gente que diga joder es que a mí me gustaría que ficharan a Hederberg me gustaría que ficharan a Rolfo me gustaría también a Kerr tal sí y a mí también me gustaría que ficharan a Alex Morgan no sé por ponerte ejemplos así rápidos pero hombre también hay que ser realistas chicos que es que en Madrid el presupuesto de Madrid femenino es muy limitado y llevamos un año en la élite como tal y dentro de la primera Everthral ni siquiera en Europa hay no menos de 10 equipos mejores que el Madrid femenino ahora mismo a nivel europeo no menos de 10 ¿vale? ¿a poco que hagáis un scouting de jugadoras internacionales? lo vais a ver entre el Wolfsburgo el Chelsea de Manchester City el pick de Lyon el PSG Juve Tottenham Chelsea sí lo he dicho ah, perdón creo sí, pero vamos sí sí, que hay muchos equipos ahora mismo el Barcelona obviamente que es ahora mismo el campeón de Europa ¿vale? entonces pero bueno Kosovare yo creo que va a continuar y me parece muy buena noticia que Kosovare Aslany continúe porque es una jugadora además transmite transmite esa sensación de ser líder que me encanta de pedir balón sí, sí, sí es que la sensación es honesta que Aslany va a renovar y además que Sofía puede llegar a renovar también también Sofía un poco más fría un poco a mí Sofía Jacobson me ha ido transmitiendo de más a menos a diferenciadas futbolísticamente hablando no participa en el juego pierde muchos balones pero Aslany se ve muy involucrada con Madrid con el español sí, más involucrada con todo lo que es la idiosincrasia del Real Madrid sí y a ella siempre le encantó de hecho siempre lo ha dicho siempre ha sido madridista ha sido madridista pero bueno el tema de Sofía no sé si sigue ahí con la oferta del guión que es la oferta de la cual se sabe tenemos Enrique Recio Valdez no sé quién será ese Enrique Recio Valdez me suena a algo aunque no se adivino qué pensáis que puede pasar mañana con la liga Ah, bueno Covañán pues eso es preguntas intercaladas yo lo veo complicado hace unos días os dije 70-30 Lo habremos al principio del pues 80-20 70-30 serían mis porcentajes 80-20 para la liga yo lo veo muy difícil a ver también hay que pensar hay que pensar hay que pensar que o sea me doli aunque gane tiene que esperar lo que haga el Vuesca y escuchando ya Sergio González no o sea ellos han hablado de intentar conseguir una victoria por el honor por tal pero no piensan en que se pueden quedar No, es verdad la Vuesca Vuesca no Sí, o sea el Vuesca depende de sí mismo claro la Vriz no y o sea lo veo muy difícil muy difícil aunque el Atlético si tiene un día de esos que empieza a fallar mucho dije una cosa a Ana Paula que creo que puede pasar que es que si el Madrid marca un gol rápido puede poner nervioso al Atlético si el Madrid obtiene un gol los primeros 10 minutos y el Atlético no ha marcado ahí puede haber nervios si se comunican entre los banquillos como vimos en la jornada anterior ahí pueden pasar cositas ahí pueden pasar cositas pero bueno hay que es que el Atlético para mí que va a ir con todo o sea van a ir el Atlético no solo va a ir con todo sino va a ir con todo para gozar o sea va a ir a morder a la lluvia entonces pues claro un partido depende de ti mismo complicado comenta algo Miguel Ángel sobre Mbappé sí creo que Mbappé podría ser instigado en el PSG si crees pues esto yo no lo sé no tengo información pero me voy a basar en dos puntos claves uno Mbappé hasta ahora no ha renovado lo cual ya dice mucho dos estoy juntos entonces dos sus acciones reacciones públicas no se han visto con un futuro pensando en el PSG y tres el PSG no necesitará dinero pero tampoco es tonto no vas a tener un jugador que no quiere estar y que no quiere jugar en el PSG luego lo puedes recuperar por supuesto anímicamente y lo puedes recuperar de muchas maneras pero en principio tener un jugador que no quiere estar es un tema duro y Mbappé es un tío figura entonces no es el mismo caso de Rabiot o el mismo caso de Berratti que es un magnífico futbolista estamos hablando de la bandera de Francia y de la bandera del PSG estamos hablando de que es el tío que tiene que dominar el fútbol cuando Messi se vaya Cristiano se retire Neymar tal bueno ahora mismo es que me parece mejor que Neymar me parece mejor que todos como atacante me parece el mejor de hecho ayer me entreviste después que ganaron la copa ayer no bueno en la semana cuando ganó la copa el PSG le han preguntado no sé qué preguntar pero es como que se sonrió como que un poco de duda si de cara a la próxima temporada pensabas que ibas a repetir la copa de Francia y la volveréis a ganar esquivo la pregunta cuando esquiva de esa manera las cosas es como lo de Zidane Zidane va a continuar en la próxima temporada pues no hombre escuchándole hablar quién puede pensar que Zidane vaya a continuar si Zidane lo luego que por muy místico que sea por muy suyo que sea y tenga esa personalidad tan particular un tío que se quiere quedarlo está muy claro yo de hecho bueno no quiere que Zidane se fuese pero ¿cómo? que no quiere que Dian se muera pero se fuese ya me el español me vino un poco raro no pasa nada pero hemos medio entendido medio entendido bueno ¿qué pasa? CR CR será Cristiano Ronaldo Mara Costa Cristiano Ronaldo ya Cristiano Ronaldo creo que poco a poco va quedando un segundo plano dentro del respeto y la admiración que le tenemos desde el madridismo ya su momento pasó y ya ya está Miguel Ángel pregunta algo nuevo ¿no? sí Raúl en el primer equipo pues hombre a ver que me decimos que soy muy de Raúl a lo mejor os molestáis un poco ¿vale? pero voy a decir de la manera más suave posible yo espero que Raúl no entre en el Real Madrid el primer equipo del Real Madrid a mí a ver todos tenemos filias y fobias como jugadores hay que intentarlas medir pero a mí Raúl más allá que es un jugador importantísimo en lo que es la historia del Madrid en la historia moderna a mí su carisma su personalidad su empatía humana ciertos actos que ha tenido no me han gustado ni un pelo y cosas que he ido sabiendo con el tiempo dentro del vestuario tampoco y un tío así no lo quiero ni cerca dentro del vestuario del Real Madrid ni cerca lo quiero no lo quiero ni cerca y que esté en el club ya me molesta me molesta aparte que él en su final de contrato claro es que hay tíos que no perdonan ni un euro y están en su legítimo derecho y hay otros que son señores terminan su último año saben que ya su rendimiento no va a ser el debido como fue el caso de Zidane y perdonó su último año Raúl no como está haciendo un poco Raúl es un tío que no me gusta ni cerca pero bueno si hace un gran trabajo pues oye no lo bueno yo voy a ser el primero que me alegre pero claro tener a un tío con Zidane y pasar a Raúl así es se hace duro a mí se me haría muy complicado muy áspera la figura de Raúl muy áspera antes te digo que prefiero a Roberto Carlos que baja el banquillo yo lo adoro a Roberto Carlos por ejemplo sería curioso de Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos estuvo en un querido entrenador estuvo en la India donde fue chicos no sé si vosotros os acordáis alguno lo podéis comentar Roberto Carlos estuvo en Dubái no en la India creo que fue a mí también me gustaría que volviera Solari es una opción interesante hombre lo bueno es que si vuelve Solari Solari se quita a las vacas a las que se las quita sí o sea Isco Marcelo fuera gente joven de la casa además a Miguel Gutiérrez lo conoce por ejemplo entonces fenomenal fenomenal Mario Carlos hola Mario que tal que el otro día estuvo muy muy activo en el live en el directo yo creo que ZZ se queda ojalá Mario mira toquemos mal has querido así como que se hace Trey Tompkins Howard tercero Trey Tompkins Howard tercero eso es ahí está yo espero que se quede que se quede ciudad ojalá 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 ha hecho cosas mal por supuesto se ha equivocado pero chicos desde el 2015 vale todo lo que fue desde Carlos Ancelotti cuando llegó Rafa Benítez y tal ir mirando haciendo una perspectiva de todo lo que ha ido pasando y quién es el entrenador que le ha dado estabilidad a la parcela deportiva ya está ya está aquí ha estado Rafa Benítez estuvo Lopetegui ya vimos ese perfil de entrenador tan táctico Raúl es muy táctico es un entrenador que trabaja mucho en los previos de los partidos a mí me cuentan que es un estudioso un erudito creo que el Madrid no requiere ese tipo de entrenador no lo requiere no solo ha habido un caso que ha funcionado bien en ese aspecto que es Mourinho y porque Mourinho era un auténtico líder de vestuario Raúl no es un líder de vestuario no lo es no lo es se veía sobrepasado por algunos jugadores a lo mejor que pueden por encima de aquí también nos pensamos que cualquier ex jugador va a triunfar y a lo mejor yo digo que ese avión eso le va a ir muy bien y luego le va a fatal mira Pirlo Fran Lampard o sea tenemos casos de ex jugadores magníficos brutales que les ha ido muy mal de momento como técnico Pirlo está siendo tremendamente atacado dentro de la prensa italiana Lampard después de su experiencia en el Derrick County estuvo en Chelsea y le ha ido fatal Thomas Tuchel llegó que es un trabajador súper clínico un entrenador súper meticuloso y le ha ido fenomenal nunca se sabe en la vida aquí nadie tiene la verdad absoluta pero yo os digo mi sensación que para eso el canal es madridismo al día y estoy aquí mi sensación para el caso de Raúl o igual de Xavi porque bueno es parecido que entrena un equipo en primera pero un equipo grande en primera no que vengan de nada es que el caso de Xavi es diferente porque Xavi trabaja con una cultura muy marcada futbolísticamente que a nivel mediático la cuidan mucho y le van a limpiar suena mal pero le van a limpiar el culo cuando puedan es decir mientras no la cague mucho ni le vaya muy mal toda la prensa mediática de Barcelona le va a defender muchísimo a Xavi aquí a Raúl bueno habrá que verlo aquí van a yugular en cuanto pueden y yo no sé hasta qué punto Raúl todo eso lo va a llevar bien bueno Miguel dijo claro la vaca sacrada fuera ya y Mario Carlos pone Solari es que no tiene ni que decir que se vaya este y este ya salen corriendo me encanta claro es que Solari llega a mí es un tío elegante con clase tuvo muy mala suerte creo que eso lo hablamos en el vídeo anterior tuvo muy mala suerte no voy a hablar de Vinicius no me hable de Vinicius porque fue Vinicius el que tuvo esos partidos para marcar la llave de las victorias contra Barcelona sobre todo en liga y en gore y ahí en dos semanas todo se fue a la mierda ¿cuál? ¿cuál? o habrá sido mi culpa que estaba ahí en Ibernabéu y a lo mejor fui también también esa es una otra opción pero yo creo que fue más una cuestión deportiva aunque tú también creaste ahí una ultra ahí quedas situado yo estaba con de Mari perdió los al Ajax entonces a lo mejor fue un poco es mejor que ya cuando vuelva al estadio ya vida normal no vuelvas al al Bernabéu de momento no pero que te he dicho a ver está bien no es culpa de Vinicius pero no ayuda no es culpa de Vinicius pero no ayuda Vinicius mira hablando de Vinicius que yo creo que es un momento muy bueno para hablar de Vinicius no no di 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 no no es porque no quiero decir a ver que hablarás de Vinicius yo lo que iba a decir de Vinicius es lo que creo que muchos opinan sí que es que Vinicius en cuanto a intentarlo en cuanto a encarar en cuanto a hacer unos para uno en cuanto a ser ese jugador que lidera el ataque en ciertos momentos de acuerdo luego en otros no lo hace y cuando lo hace falla más que una escopeta de Feria ojalá Vinicius marcara 20 goles en una temporada y diera 14 asistencias no tiene pie no tiene pie ahora mismo no tiene pie ha brillado bien pero cuando la hace mal ves la Florentina Fiorentina la Fiorentina que te parece no no le sigo no le sigo no voy a opinar de un jugador que no pero hablando de jugadores serbios o montenegrinos uno que sigue en su momento es Milinko Savic de la Chico pero no me para el Madrid no creo que sea el nuevo fútbol sí sí el fútbol claro yo se le puse muchos nombres serbios o nombres así en la Florentina no sé qué es la Fiore de hecho algunos jugadores de mi equipo de Brasil han jugado en la Florentina como seguidos muy bien muy bien pues chicos no sé ir sueltando más preguntillas más cosas más comentarios respecto a básquet si queréis volver podemos seguir comentando nos quedan 30 minutos de directo ¿vale? los directos van a ser de una hora en principio ¿vale? qué trabajo qué trabajo no hombre no de trabajo tampoco pero en principio por marcar un horario ¿no? por marcar un horario como los programas de televisión de una hora tal ah una cosa importante que os quería comentar muy importante vamos a todavía hay que confeccionar todo bien pero vamos a hacer directos en Twitch sí sí esa es la idea en Twitch también empezar un poco directos en Twitch sí aprender un poco cómo funciona o sea aprender un poco tiene muchísimo pero sí pero darle una forma también bonita como se usa en Twitch también ¿no? intentar hacerlo de una buena manera sí bueno expandiendo el Madrid expandiendo hasta el infinito y más allá como Buzz Lightyear gran personaje Buzz Lightyear bueno que me entiendo ¿sabes qué fichajes hará Florentino aparte de Haaland y Mbappé? pues hombre si bien en Haaland y Mbappé ya tenemos que hacer ahí un corte de salarios guapo ojalá viniera los dos con Benzema eso sería una bolusina hoy también se ha hablado que Haaland no apareció en la hace en una promo en una promo del Dortmund no salió pero no salió no salió Haaland a ver desde el tema de Haaland también poneros en la piel del Borussia o sea el Borussia tiene en el contrato de Haaland que si no lo vende este año el siguiente son 75 millones de euros y este año lo puede sacar por más por más de 100 millones o sea vamos Haaland ahora mismo tal y como está el mercado por menos de 110 o 120 millones no lo vas a fichar con respecto a si pienso que van a venir los dos yo lo veo muy encarrilado muy encarrilado lo dejará lo veo más complicado aunque el Borussia lo que os digo también tiene que valorar esto el Borussia también tiene que valorar la idea de oye lo vendo ahora esa con más dinero lo vendo por 75 kilos eso ya lo tienen que medir eso ya lo tienen que medir ellos Haaland está claro que más tarde más temprano se va a ir Sí me agrada esa pregunta ¿qué jugadores subirán el Castilla? Pues hombre los jugadores que van a subir que ya están confirmados además son Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez y luego a partir de ahí yo a otro que veo con posibilidades os hice un vídeo de canteranos también que tenéis en el canal ¿vale? sobre las posibilidades de los canteranos que veo con más opciones para estar en el primer equipo de la temporada que viene os hablo de Víctor Chus de Pablo Ramón os hablo de varios jugadores de Marlin Park os hablo de Sergio Rivas y creo que Sergio Rivas sería el otro que tiene más opciones pero creo que Miguel Gutiérrez y Blanco son apuestas seguras del club segurísimas y luego Sergio Santos no creo que tenga opciones por ejemplo a día de hoy creo que sería la otra posibilidad Sergio Rivas centrales Víctor Chus Pablo Ramón tampoco veo a ninguno de los dos que vaya a estar en el primer equipo en la temporada y Mario Carlos pregunta si has oído a la gente de futbolistas francés en Canal Plus Francia hoy has oído hoy a la gente de futbolistas francés ¿cómo? no Mario no has oído hoy a la gente de futbolistas a la gente de futbolistas francés en Canal Plus Francia no no le he oído ¿sobre quién sobre qué tema exactamente? ah sobre sobre Mbappé te voy yo también la cabeza sí sobre el acuerdo que tiene el Madrid con familia y con el entorno no sé en Francia también se dicen muchas cosas yo yo me baso en sensaciones información no tengo yo me baso en sensaciones y las sensaciones es que Mbappé igual que el año pasará imposible este año es muy factible es muy factible muy factible todos los condicionantes se dan pero bueno vamos a ver qué pasa a ver ¿qué más? alguno de los problemas enrique Recio Galvez pregunta sobre Sergio Ramos digo que tú podrías mañana Sergio Ramos en el partido contra Villarreal ¿qué opinas? que si le veo jugando si pondría si no no le pondría bajo ningún bajo ninguna opción o sea creo que Sergio Ramos ahora mismo no 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 está para competir espero que Zidane no cometa el error hablando de errores de Zidane no cometa el error de poner a jugadores por nombre y no por momento es decir están por bridge poniendo a Ramos poniendo a Ferland Mendy poniendo a De Nassar jugadores que no estaban con el alta competitiva que estaban con alta médica ya un 60% de porcentaje físico no puedes y en este partido que te juegas la vida Ramos en el banquillo si ganamos la liga le hacemos un homenaje a alguien mismo en Valdebebas le hacemos unos selfies unas fotos y todo pues sí con el respeto yo no tengo nada en contra de Sergio Ramos creo que Sergio Ramos ha terminado una etapa en el Real Madrid tremendamente gloriosa ha sido líder en este equipo pero en la vida hay que rejuvenecerse hay que ir renovando y hay que ir haciendo cosas nuevas de hecho en la previa vas a tener el once de Quique entonces lo van a ver ahí si no os lo voy a adelantar ya está grabado vale a las nueve y media tenéis lo que es el previo y con el once que creo que va a sacar Zidane ¿renovarías a Ramos? no no renovaría a Sergio Ramos por su estado físico por la artroscopia que se ha hecho en su rodilla por sus acciones fuera del campo por sus actitudes y porque creo que luego todo se va a complicar tiene 35 años y es que ya es que es como lo de Cristiano es que al final los jugadores ya lo que dan yo a mí me encantaría que Cristiano hubiera seguido con 20 y 25 años pero ya Cristiano aparte temas fiscales tributarios dinero y todo eso que son un gorro y un rollazo pues Cristiano ya terminó su etapa ya está pues el tema de Ramos igual bueno preguntaba Mario Carlos también si Varane si sea Varane Ramos ¿qué fichamos? Hundez Murkart y Pau Torres no me gusta nada esa es una buena pregunta a mí hay un jugador que me gusta mucho que es Mukiele de Leispeak que me parece un futbolista muy interesante lateral central grande francés que tiene un pintor pero bueno sí habría que hacer un scouting de centrales habría que habría que mirar ahora me pillas un poco así pero hay centrales hay hay defensas ¿Alaba vendría en qué posición a jugar? Alaba jugaría de multifuncional un poquito de todo yo creo que la idea del club es que venga de central entonces con Alaba si renováramos a Varane que yo a mí me gustaría que a Varane se le renovara a diferencia de Ramos creo que van a tener una vida deportiva más larga todavía y si no puede sacar de dinero evidentemente porque es un top de los centrales estando en niveles de los top 5 centrales del mundo entonces Varane Alaba en su militar serían grupos centrales perfecto para la temporada que viene nos pregunta también J.C. López ¿cuál sería tu once de la temporada que viene? Tras esa es buena mi once para la temporada que viene realista ¿vale? va a ser un once que pienso que pueda ocurrir porque si empieza a jugar al PC fútbol al FIFA entonces nos quedaréis locos en cuanto al once que pudiera poner Courtois en portería defensa de cuatro con Asraf que me gustaría que el Madrid lo refichara lo fiche a ver cómo está el tema con el Inter que lo ha pagado o no pero ficharlo Asraf Varane que espero que lo renueven Militao como centrales titulares Mendy en el lateral izquierdo centro del campo Casemiro Kroos Modric o Valverde o los dos pero si jugamos 4-3-3 Modric y arriba realista ¿vale? insisto en esto realista Mbappé Benzema y Vinicius oh a mí me gusta es un once realista y que mejoraría obviamente lo que tenemos actualmente solo con Mbappé y Asraf mejoran muchísimo al equipo pero aparte tienes a Álava por ejemplo que te daría profundidad de banquillo Antonio Blanco Miguel Gutiérrez creo que tendría más opción y vamos a ver Ovegas si se recuperaría para la temporada que viene que creo que es la idea del club es que te quería preguntar aquí que un poco de las sesiones no me quedé pensando con todo lo que está muy interlazado el tema de quien viene quien se va tenemos Jovic tenemos bueno acá si a María le da pánico bueno esto es lo de esto esto que dice Mario es muy comentado siempre con los laterales ofensivos por la por todo el público no porque si es muy ofensivo entonces y es verdad que con el Inter de Conte ha jugado con tres centrales entonces siempre más cubierto por cierto recuerdo que el Madrid ha jugado con tres centrales en muchos momentos de la temporada si se ve a Zidane volveríamos a verlo alguna vez pero y que es lo que aporta Rivas o sea a día de hoy es el lateral con mayor capacidad de ir de vuelta y aparte es el jugador con mayor capacidad de llegar a la línea de fondo entonces a mí me compensa a mí me compensa a mí me compensa que en defensa bueno pues que se prepare el lateral izquierdo que suba el lateral izquierdo y luego a ver quién cubre a Zraz porque a Zraz en carrera es imparable un tío que te corre a 33 kilómetros por hora en carrera larga como los corre él a ver quién es el largo que lo pilla entonces al final yo creo que es una cuestión táctica es como lo de Marcelo en su momento cuando Marcelo era un jugador profesional cosa que ya no es ¿vale? cuando sabía jugar al fútbol pero también tenía físico y velocidad para hacerlo ¿vale? Marcelo te compensaba porque el equipo enriquecía Casemiro, Kroos cubría en esa zona Ramos cubría muy bien en las coberturas de Barrido ¿vale? entonces es una cuestión de compensar no pensemos solo en qué es bueno o mal defensor pensemos en una cuestión más colectiva a mi juicio y manera de ver Jiménez del Atleti no creo que su momento ya pasó como central he hecho feliz actualmente me parece mejor dentro del Atlético de Madrid central al brasileño y creo que ya su momento su momento pasó ni el ni Savic me parecen centrales para el Real Madrid aparte de que son tíos de tarjeta por partido si en el Atleti lo tienen imaginaos en el Madrid con las tarjetas que nos sacan más tontas me deciría a 20 tarjetas por liga creo yo ¿más cositas? sí me suena claro que además de este perfil está de Militao y Valverde para taparle claro hay que pensar chicos en el colectivo por encima del individuo muy de las películas estas de deporte había una película donde estaba el Pacino una película que hace entrenos de un equipo de NFL donde una de las frases míticas me mola mucho una de las cosas que dice es que el individuo o sea que el colectivo está por encima del individuo Amy Fox que es el que hacía en esa película de Waterbanks y joven Molón Ligón así que tenía toda la fama llegaba ahí como líder que no lo era pseudo líder y le decía al Pacino aquí el colectivo chaval está colectivo al individuo pero bueno Miguel le ha preguntado bueno un poco de malo sexto por Tom King si habrá algún sustituto de Tom King pues te cuento Miguel un poco la idea yo creo que se quiere fichar un 4 dependiendo un poquito del tema de Usman ahora mismo no se va a fichar nada pienso yo escuchando a Chema de Lucas en la narración también del partido de del Madrid ya sé de Madrid Chema de Lucas por cierto me alegro mucho escuchar a Chema es un tío que a mí me gusta mucho y me alegra mucho que la gente válida esté comentando partidos en las grandes realizaciones es algo que me gusta mucho y no siempre se da de hecho se da bastante poco pero bueno que me parece que por Tom King no se ha fichado ahora nadie y habrá que ver cómo se recupera de una operación similar a la que sufrió Ramos porque es una astroscopia de rodilla izquierda si no me equivoco lo que tienen en Tokio no se ha podido así que rodilla por la izquierda pero si a ver Miguel Ángel bueno Miguel Ángel ficharía a Milosevic ahí está ahí está ahí está Milosevic sí le hablo antes de él no no ficharía no ficharía a ese perfil creo que en el medio se va a apostar por Ovega se va a apostar por Valverde y por Antonio Blanco tras super triunvirato que tenemos de medios con Modric Casemiro y Kroos a apostar por esta línea y vamos a necesitar algo más de cantera o lo que sea pero creo que la línea del club es apostar por Ovega por Valverde y por Antonio Blanco dando pues copijo a los veteranos bueno no te agradecen que está muy contento si no está muy contento pero en la cena si no jugaba a Europa vamos a ver qué pasa y luego también vamos a ver por qué Odega tiene el deseo de triunfar en el Madrid entonces también habrá que entrar a dorar probablemente con final le hemos un poco más Ceballos le doy por perdido por cierto si alguno pregunta por Ceballos por ahí Ceballos Ceballos no vale para el Real Madrid y está contento en la Roma también no Ceballos en el Arsenal en la Roma Borja Mayoral sí sí pero también mira me viene muy bien lo de Borja Mayoral porque Borja Mayoral también le veo muy bien a la Roma son jugadores que lo pueden hacer bien malo regular pero para el Madrid ya es una sensación interna no vale no vale no vale Caro mencionaba que bueno una pena lo de Guzman si se llega me imagino que porque si se llega a ir ¿no? sí y con Tristan además haciendo pareja y tendríamos un juego interior mucho más pero hay que andarse con ojo porque hay unos jugadores ahí con Anthony Randall con Tom Kings ahí físicamente que son endebles a ver solazo como lo gestionan hay que gestionarlo bien a lo mejor Tristan revienta el mercado a nivel del mercado a nivel competitivo ¿no? de que se vaya pero no de Tristan confió mucho confió muchísimo y mucha calidad hay que darle más valor más madera más madera más valor más valor puede más con mucha calidad Tristan mucho bueno lo que hablabas un poco me sonaste un poco en esa semana que tenía un poco de miedo que si se va a Gidane ¿qué pasaría con Mbappé? ¿tú piensas que si Gidane se va podría tener algún tipo de que podría afectar el fichaje de Mbappé si se va a Gidane y no creo que Mbappé no vaya a venir o sea a lo mejor mira pues a lo mejor si está no lo viene no lo sé no no tengo ni idea no lo sé o sea son situaciones pero yo creo que son caminos bicéfalos separados o sea cada uno de dirección diferente pero sí que obviamente ayudaría o sea ayudaría claro es que no lo mismo Mbappé con Cidane que sí Cidane a mí me parece a mí me parece la verdad así desde lejos que encajar la figura Mbappé a lo mejor Cidane es difícil pero al final Madrid está por encima de todo pero hombre a mí lo que me gustaría es ver a Cidane con Mbappé chicos no sabemos lo que se comentan lo que escuchamos de chiringuitas que nunca se ha mencionado alegre en el Real Madrid entonces no sabemos de dónde ha salido este nombre en algún momento bueno lo comenta el marca el marca que está dirigido por una persona muy cercana al Torino ese tipo de cosas con fabulaciones hay rumores yo no tengo es que en este momento solo además todo el tema de rumores y ahora van a ver ahora va a haber tropecientos vamos a pasar un veranito de rumores que nosotros a ver iremos dando cuenta de todo ello pero también vamos a decir lo que consideramos que es rumor infundado o no claro no tiene sentido claro Fabricio Romano dice que Alegre es el principal candidato y Pedrerol Raúl eso lo dice Mario Cardo pues hombre yo espero que Pedrerol se equivoque yo espero que Pedrerol se equivoque aunque Pedrerol bebe del Madrid directamente del Madrid y tiene buena información más allá de que nos guste más o menos lo que hace en el Chiringuito información tiene entonces lo de Raúl sí lo de Raúl me encaja yo no quiero que venga pero me encaja pero creo que sería quemarlo si la gente que apuesta por Raúl en el club creo que van a meter a Raúl es quemarlo una situación de cambio de ciclo de situación vacas sagradas tal o sea necesitamos alguien con más con más experiencia o alguien con un carisma ciudadano lo cual es complicado y por eso yo apostaba por Xavier Alonso que me parece que tiene un aura súper súper bueno la prensa va a ir a fútbol Alegri sí 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 bueno a ver si es que yo lo de Alegri a mí lo de Alegri me encaja me encaja me encaja un poco en ese perfil Ancelotti que le gusta Florentino y Alegri estuvo en la 2000 de 2011 en el Milan donde consiguió si no me equivoco un Scudetto y una Supercopa hablo de memoria y luego a partir de ahí ya consiguió 6 de 8 Scudettos hablo también de memoria con la Juve y 5 consecutivos pero vamos mira Miguel Ángel ya lo tiene claro Alegri ni regalando ni regalando chicos no sé para los entrenadores que os gustan también dejan ahí nombres de otros técnicos que os gusten es que lo mejor a ver es que muchos están pillados por así pillados contratados sí sí está complicado el tema de los entrenadores por eso yo creo que lo de Zidane mantenerlo daría una estabilidad una tranquilidad para el proyecto hombre yo también algunos dirán pero y si el Madrid gana la liga tiene más posibilidades de quedarse Zidane pues yo creo que sí yo creo que sí yo creo que él se sentiría con es que Zidane también en el fracaso no es de los que se queda es que por eso yo hay tíos que me caen bien y otros no es que Zidane en el fracaso dice me piro no ya cuando él se dio como eso es bueno para mí cuando él ha fracasado y ha hecho mal las cosas tiene un sentimiento de que él dice él se necesita otra cosa claro lo mejor para el equipo él a la silla nos agarra no es un funcionario lo mejor para el equipo no para lo que él necesita que luego pueda acertar o no de verdad pero pero él entiende que cuando tiene que irse es porque ya no es bueno para el club hay otros que se agarran y le da lo mismo se agarran ahí como jugadores o entrenadores Mario claro comentaba que van a ir desprestigiarle que a Alegri lo ha hecho lo que ha hecho con la fútbol le gusta mucho a mí me parece que Alegri ha hecho un buen trabajo además es un buen trabajador táctico pero tampoco es un Antonio Conte aunque cogió parte de Antonio Conte en su primer año trabajaba con el famoso 5-3-2 con los carrineros largos italianos bueno italianos que ganan de nacionalidad italiana su defensa era Ponucci, Chiellini Basagli durante mucho tiempo y luego ya fue constituyendo el 4-4-2 también con Cristiano a ver yo creo que Alegri es un tipo que a Madrid le viene muy bien como dije en el vídeo candidatos porque es un entrenador que no tiene un sistema marcado tiene ¿sabes? se adapta a distintas circunstancias del fútbol más cositas más cositas más preguntas más Hablanos Francisco Javier cuando gana la Champions se fue por lo alto y Mario Carlos que si los jugadores le insisten mucho en que se queda yo creo que lo convence ojalá Mario ojalá toquemos madera otra vez más madera más madera como la película más madera Miguel Ángel de Klopp estaría bien bueno lo de Klopp aquí bueno yo viene Klopp y os hago un directo desnudo chavales aquí viene bueno aquí viene a ver de nudo no porque si no YouTube me lo va a capar pero bueno si tú se pasan muchas cosas yo bueno ya no tantas porque ha mostrado papi lancerra la cuenta o sea que lancerra la cuenta a mostrado a mí no está de que ni ahora tampoco deberías haberlo visto fuera de coñas lo de Klopp molaría muchísimo me parece un entrenador sensacional me parece brutal me parece el mejor entrenador del mundo y hay opiniones a todos los gustos a mí Klopp me encanta en Madrid estaríamos todo el día con las palomitas disfrutando me encantaría como entrenador pero otra cosa es que en Madrid sea lo que necesite pero Klopp me encanta más comentarios creo si bueno claro dice que se mueve mucho por el caso que le hagan los jugadores creo que se enojera y Francisco Javier dice que ojalá venga Klopp pero tiene contrato largo nada lo del Klopp es complicado habría que pagar un dinero importante al Liverpool el Liverpool está en un momento de reconstrucción que se desvide por el club Salah puede salir Maneo ahora está pasando un momento futbolístico muy malo por cierto de Salah nadie habla jugadorazo yo solo digo eso Salah por un lado Mbappé por otro y Benzema Río a ver quién para eso pero que es molena que tiene un tal Barça pero bueno hombre si se está hablando el fichar a Haaland Salah sería más barato probablemente que Haaland Haaland hablamos de 140 150 130 millones está hablando que es loquísimo Salah a lo mejor por 95 o 90 millones no sé me transformar que os hablo no sé cuál es el valor actual después me lo compro yo no se preocupe chicos comentaba que sí pero si pierde un Champions y baila con Champagne pero también te alegraría ¿cómo? no entendí no sé si te refería a Klopp que sí Kike pero si pierde una Champions y baila con Champagne también te alegraría no hombre no Mario no 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 a ver entonces hay que cogerlo no evidentemente pero el Madrid no quiere finales de Champions solo perdió precisamente frente al Liverpool perdió una final que era con los Rodríguez en el 81 pero a partir de ahí no ha perdido ninguna final de Champions ninguno o sea eso es difícil pero bueno con Klopp también tiene la fama de ser perdedor por eso lo está diciendo Mario yo creo porque ha perdido muchas cosas frente al Bayern por ejemplo y tal pero bueno a mí me parece un entrenador sensacional a nivel de riqueza de personalidad es un tío para entrenar es un Mourinho es un tío con un aura especial hay entrenadores que son en su momento hace muchísimos años era Eleni Herrera para los mayores le conocerán Inter de Milán y tal y luego pues otros como Mourinho Guardiola Klopp entrenadores únicos tiran son entrenadores con aura chicos entrenadores especiales es que lo que pasa es que el tema de Klopp creo que es como ganó la Champions que ganó y luego es como que no consiguió mantener el Liverpool ahí arriba muy difícil muy difícil pero ganó la Champions frente al Tottenham en el Wanda y ha conseguido hitos con el Liverpool un Liverpool que estaba de capa caída también sí sí o sea que Klopp ha hecho un buen trabajo es una cara que es por lo que hizo yo no sé en algún momento perdió una Champions y baló con San Paz o sea que está un poco también a ver sí pero porque él intenta a ver yo creo que es el típico tío que él sonríe para evitar que le vean débil él tiene que se le tiene que ver siempre fuerte con ese carácter ahí además fuerte contundente personalidad dura ¿no? pero luego es un crack es un tío simpático es un tío luego tuvo el comentario se debe de ver va a citar pero bueno yo creo que no lo hizo con mal efecto yo se lo perdonaría bueno si si hace eso ni madre cuidado claro que va a ir a la prensa cantando cuando pilla de un tío seguramente bueno a la prensa le gustaría seguro seguro le daría un poco de la prensa le da todo eso le da le da golosina le da vida le da pero también son como las personas relacionadas le avisarían mucho el chiringuito le estarían dando pullas por rato se nos lo dudes lo pondrían ahí con Hazard ríéndose no Hazard con el club Hazard no estaría con un club ya te digo ya te digo yo cinco minutos nos quedan chicos de directo cinco minutos así que comentar más cositas vale yo me voy a empezar a poner nervioso para mañana ya yo ya me empiezo a poner nervioso para mañana lo tenemos imposible más carol dice que tenemos a Richard para proteger grande Richard dice lo que dijo sobre el campo eres seguidor de Richard dice es bueno un tío que habla de fútbol muy bien con mucha ironía humor inglés y que en ese radio yo es que trabajé bueno claro yo estuve en el radio con Juanma Rodríguez en el primer para que no lo sepáis pues yo lo cuento mira en el directo aquí en exclusiva entonces Richard tenía una sección que no me acuerdo como se llamaba o Juanma pero era muy buena muy molona entonces sacaba ahí la realidad de muchos a nivel profesional y metía buenos palos dentro del primer palo y era un crack y es un crack Richard dice en Twitter lo seguía de mucho y en la radio también fenómeno no es que menciona a Marocano no sé si entiendo al infierno con los tatáglia al infierno con los tatáglia mola mucho el título es que ya dice al infierno con los tatáglia eso es del padrino seguramente el título lo sacó de la peli del padrino de la primera bueno aquí no sé si queráis recordar por lo que estáis lo que se fueron volvieron lo quearon lo del sorteo de Madrid lo del sorteo chicos toquemos Madrid otra vez sorteo de la camiseta oficial del Real Madrid tenéis que ser 3.000 en este canal 3.000 suscriptores solo suscriptores a mí me encanta que me vayáis pero tenéis que suscribir porque ya hay una cosa en el tiempo yo veo mis estadísticas y hay un 84% de personas que no están suscritas sí así 84 pues hombre de ese porcentaje si os suscribís vais a poder ganar una camiseta oficial del Real Madrid cuando lleguemos a los 3.000 vais a entrar en el sorteo ¿vale? en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid pero es que encima y ya os avanzo parezco pedrerola aquí con la mano exclusiva exclusiva vamos a tener cosas muy molonas en el canal porque vamos a tener muchas más cosas esto acaba de empezar vamos a tener muchos más sorteos muchos más puntos exclusivos mucho más cosas para miembros del canal vamos a hacer cosas muy guays creo yo vamos que a lo mejor me equivoco porque yo a lo mejor lo vendo aquí con un hype que flipas y luego llega la gente y dice pues menú una mierda que me he rendido pero a mí me gusta lo que vamos a hacer lo que queremos hacer es que también si lo veas en práctica si lleva su tiempo hay que organizarlo y adicárselo bien vosotros pensad chicos que yo ahora mismo mi trabajo entre comillas mi trabajo es madridismo al día Ana y yo nos dedicamos 24 horas a madridismo al día Instagram Youtube bueno 24 no porque dormimos yo tengo tu trabajo y tienes también otra labor pero nos dedicamos a fura a ello entonces al final tenemos una dedicación brutal a esto y lo que queremos es hacer algo que os guste para todos para los suscriptores y los que no yo le digo aquí que yo digo pues tenemos o sea quiero que sea el sorteo ya porque tengo ganas de que ganéis o sea que pero tenemos que ser 3.000 y queremos que los que siempre están ahí apoyos en el canal sean de los que ganen este sorteo y hacer cosas para los que estáis ahí en el canal vamos a hacer vamos a hacer cosas ya os digo que vamos a hacer cositas y espero que que os guste así que nada vamos cerrando la ventana pues sí pues sí muchas gracias por haber estado aquí aguantándonos o acompañándonos acompañándonos con las preguntas insistiendo hablando a mí me gustaría pues eso que todos participéis siempre en los directos aparte de los habituales pues el resto que participéis que comentéis que hagamos tertulia que oye aportar ideas aportar ideas para el canal se saca ideas lo que ustedes comenten los vídeos si comenten si es un jugador un entrenador claro que ustedes le gusten podemos ir es muy importante como decíamos que seáis una parte activa dentro del canal tenéis que ser una parte muy activa dentro del canal de Madalismo al Día así que nada chicos a las 9 y media tenéis el previo del partido a lo mejor hacemos directo mañana va a depender un poco de lo que pase ¿no? si estamos muy contentos si estamos tristones pues no voy a hacer directo será solamente un post un vídeo post partido o un directo directo y empezamos a sacar aquí el ron y tal bueno aquí a lo poco nos sacamos el alcohol no puede escapar YouTube empiezo a beber alcohol por el tema de los de los del alcohol sí el tema de los menores ah vale 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 peperrero peperrero es uno de los tertulianos del primer palo amigo de Juanma compañero compañero mío también en las tertulias y un auténtico fenómeno peperrero esto es un sin parar estamos ahí todo el día es que la idea es crecer y crecer y crecer nos encontraría invitar jugadores jugadoras pero eso con el tiempo eso hay que crecer y bueno no voy a decir partido a partido porque eso es del Atlético yo voy a decir unibai claro como seamos unibai cualquiera o ya lo veremos haciendo directo a directo vídeo a vídeo iremos haciendo que este canal crezca pero sobre todo gracias a vosotros que estáis al otro lado muchísimas gracias por estar ahí y a ver si conseguimos la liga está prácticamente imposible pero como la logremos como la logremos aquí se va a liar una de locos de locos chicos nos vemos mañana y a la madrid a la madrid vamos a ir carajo